¡Venga! 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 No quiero llorar Dime la esposa que dices así Y más que ahora tú quieres sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Venga! Pero recuerda a Dios perfecto que tú lo verás Antes mil cosas mejores tiempas Pero un cariño sincero jamás Empecé olvidando esto que hoy dejas Y que ganarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Abarró y nada Solo sin beginning Pero recuerda a Dios de las leyes Y Lunas y Teas Yo me duele lo que te amo Debimos al rifo si no el no derecho Pero cariño sincero jamás Y y y crow Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Hermanitos, no sabemos cómo agradecer, de verdad, por tanto cariño, por tanto amor que nos ha brindado. Gracias por esta espera, da un cuarto de signo. Y recibirlos de esta manera es maravilloso, es un verdadero honor compartir el escenario con estos compañeros, ver estos rostros de nueva cuenta. Si verán cómo nos divertimos, recuerdan también del escenario. Es solo importante, hermanitos, saber elegir qué queremos hacer en la vida, con qué queremos estar. A dónde queremos ir. Gracias de todo corazón, gracias por esta noche, gracias por tu presencia que vale. Muchísimo, muchísima luz en nuestro corazón, gracias. Hasta la próxima con el como me dio, gracias y así lo desea, gracias. 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 ¡Gracias!